Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás con tu avisa Hasta argentino viejillo ¡Ya! Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco Regreso el tipo que a todo el mundo lo escuchan Oso Blanco El campeón el que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron donde carajo ayer está O el guardao El hombre internacional que hablo atrepao En donde el grado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar Y que paso los cables los iba a quemar Yo Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 25 2000 millas por hora en el aire Pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawaii Yo llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba